Saludos a todos nuestros seguidores de Tenarenses.com La entrevista de esta semana llega como una cortesía de Ruamar con oficinas en todo el país y recuerden que negociar con Ruamar es hacerlo entre familia Tenarens Comercial La Diferencia En la calle Duarte Salida Salcedo en Tenares Consorcio de Bancas Ana, de nuestra amiga y hermana Ana González Paradita del Sabor Quesos Oleaga En la calle Duarte Frente a la Mater Quesos Oleaga, sabores que sorprenden Salcedo Cargo Express De nuestro amigo Charles Canaan Sirviendo Siempre Esta entrevista también llega como una cortesía De Downtown Tower, Ciudad Modelo El más completo complejo de apartamentos de todo el nordeste Downtown Tower, en Ciudad Modelo Y como también como una fina cortesía Del supermercado Gran Porvenir, Avenida Libertad Ahora más cerca de nosotros En el día de hoy Nos place Nos llena de mucha satisfacción Entrevistar a una persona Que significa tanto en la vida de todo y cada uno de nosotros Profesora de generaciones Columna de nuestra educación Y la educación que tenemos Ella también ha formado parte integral de ella Nos referimos a nuestra querida Doña Oneida Guzmán Liranzo Saludo Doña, ¿cómo está? Buenas tardes Qué privilegio Doña Igual a mí Mi alumno querido Mi alumno del alma Ay Dios mío Qué bueno Y cómo se siente Todo bien Muy bien, muy bien Gracias a Dios Ya hacía un tiempecito que estábamos por esto Sí, sí, años Como un año Como un año Pero por fin llegó el día Llegó Doña, queríamos comenzar la entrevista Para comenzando Que nos explique su incursionar Cuando usted incursionó en el magisterio Y por qué no También mencionar esos profesores Que la acompañaron en esa travesía Sí Linco es increíble Dentro de mí Yo quería estudiar economía Pero por circunstancias de la vida No fue posible Y después de haber hecho Los semestres del colegio universitario En la capital Volví aquí El Q Sí Volví aquí Tú sabes que el colegio universitario Era para rellenar Las lagunas De los años del bachillerato Después de entrar a la carrera Exactamente Vengo aquí Inmediatamente Cuando yo Apenas yo creo que tenía dos meses aquí Nada más Se acerca El doctor Héctor Almanzar Para solicitarme De que me fuera para el liceo Regino Camilo ¿Dónde estamos? Donde estamos aquí Ok que no era este local Que era el local viejo allá Frente al doctor Concepción Como nosotros le decíamos Que después pasó a ser el colegio Julián Javier Exactamente No era oficial El liceo Y funcionaba en la tanda vespertina Él me habló De que él quería que yo fuera para allá Para que yo le impartiera la asignatura química En tercero Y en cuarto En ese entonces El bachillerato Era Solamente En ciencias En ciencias Naturales O sea Ciencias Y físicas ¿En qué año estamos hablando específicamente? Eso estamos hablando 69 Finalizando Entrando el 70 Pues yo lo acepté A la mil maravillas Me entusiasmé tanto Que él al verme así Héctor Me dice Oh Pero aquí no se paga Él pensó Que yo estaba muy feliz Porque iba a cobrar Porque había conseguido trabajo Sí conseguí trabajo Pero no era que se pagaba Honorífico Honorífico a sí mismo Así comenzamos Comencé con química De tercer grado Y de cuarto grado también Pero cuando eso Nada mero Una sesión de cuarto Y dos sesiones De tercero Después Fueron llegando Más asignaturas Pero Para suerte mía O suerte de todos Eso fue A final de noviembre Que yo comencé Y en enero El liceo Lo oficializaron Hubo una lucha Fuerte Fuerte Los estudiantes Más los jóvenes De esta comunidad Se lanzaron A la calle Y nosotros también Los maestros Que lo acompañamos A exigir La oficialización Del liceo Y recuerdo Que en ese entonces Jesús español Era el síndico Y él se encargó De gestionar Rápidamente Y se logró Que bueno Bueno para ese entonces Entonces Héctor Almanzar Fugía de director Fue un director Excelente A quien yo Amo Lo quiero muchísimo Porque me dio Mucho apoyo Y porque confió En mí Y Y él me dijo Aunque tú seas joven Pero del joven Hay mucha esperanza Y yo dije Pues Despreocúpese Que no lo voy a hacer Quedar mal Bichonario al fin Luego La dirección La sustituyó Porque Como el abogado Había abandonado Un poco su carrera Por dedicarse A la dirección Del liceo Pues Renunció Y Faustino Santo Tinito Fue el que asumió A la dirección Después de Tinito Vino Sergio Betances Que bajó de la loma Sí Sergio Betances Bajó de la loma A trabajar en el liceo Como profesor De matemáticas Porque Salcedo Que había entrado Al plan de reforma Estaba acabando Con el liceo De Tenales Llevándole Todos los profesores Cuéntanos de eso Porque cuando había La reforma En ese entonces Los profesores Destacados Vamos a decir Sí, sí, sí Lo más sobresaliente Porque ellos Necesitaban también Una matrícula Más alta Y para que los estudiantes Se motivaran Y se fueran Al Emiliano Tejera Pues allá En Salcedo La presión Que hicieron Fue Que a los mejores Los profesores De las asignaturas Más Como te digo No vamos a decir La más importante Porque todas Son importantes Pero como las más fuertes Matemáticas Español Sociales Se lo llevaron De aquí Yo por eso Yo vine a sustituir A doña Ana Bol de Solís Wow Sí Era un reto Que yo tenía Simple bachiller Doña Ana sembró Mucho aquí Sí Pero yo Simple Simple bachiller Yo tenía Que competir Con esa doctora En farmacia En farmacia De tanta química Ay Y eso yo siempre Lo tenía Yo lo pensaba Yo le decía Dentro de mí Yo decía Yo no me puedo Quedar muy atrás Me la pasaba Yo amanecía Leyendo química Y haciendo reacciones Yo me considero Que yo fui autodidata Doña Anaida Usted sabía Que doña Ana Solís Bol de Solís Graduó tantas personas Aquí en Tenares Sí Que le costió Su carrera universitaria Porque ella Fue una señora Muy humanitaria Y que lamentable Que muchos de esos Graduando Que ni siquiera La mencionan Por ningún lado Sí Fue una señora Muy 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 Pero ella se llevó La satisfacción Del deber cumplido Solidaria Como ella sola Muchas veces Después nos reuníamos Porque ella me llamaba A compartir experiencias Y cuando yo Me reunía con ella Y yo pensaba Dios mío Con esta señora Que sabe tanto Que sabe mucho Sí Y Betance Una dejeta De Betance 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 también Lo bajaron de la loma Con la finalidad De que él enseñara Matemática La matemática De cuatro Lo quisieron Recordar De cuatro Sino El álgebra De primero De Valdor Sí Y lo quisieron también Llevárselo para Salcedo ¿Qué le parece? Pero él se mantuvo Con una firmeza Y él dijo No Me bajaron Desde Blanco Para que yo Diera clase Aquí Tengo un compromiso Con mi pueblo Tengo un compromiso Con este liceo Y no me puedo ir Y el profesor Betance Que dicho sea de paso Que de segurito Va a ver esta entrevista Desde aquí Le mandamos nuestro cariño Nuestra admiración Nuestro respeto A ese gran tenarense El profesor Sergio Betance Y también a su esposa Nelza Vargas Nelza Vargas Que también fue una brillante profesora Que también formó parte En el área de matemática También aquí ¿Cómo te sentió Con esa camada De compañeros? Al principio Pues los compañeros Fueron Mireya Guzmán Odilis Simón Ay Dios mío Margarita Mirabal Sergio Betances Doña Dolores López La esposa de Juan Tejada Sí Que ella impartía Inglés y francés Sí Éramos un grupito Muy reducido Porque no eran muchas sesiones Pero lo importante de eso Era que nos llevamos Como hermanos Doña Neida Le voy a mencionar Cuatro o cinco nombres De tantos Prominentes profesores Que pasaron Por nuestras aulas Y empezamos con El profesor Cruz Portes Rafael Cruz Portes Su parecer Gloria Gloria Cruz Esa fue mi maestra Ana Gloria Cruz Mi maestra Y Gloria Cabral También La mamá de Moncho Sí Pero yo Yo no Cuando yo comencé A trabajar Ya ella Ya ella no estaba aquí Ya se había mudado Para la capital Mercedita Ferreira Ajá Mercedita Ferreira ¿Qué le parece esa camada? Ciela Bello Sí Y ahorita más luego Yo te cuento ¿Qué me tocó hacer a mí Con maestro Que fuera un maestro mío? Wow Sí Como en el caso Como en el caso de Chela Pues bien Luego que yo te dije Que pasaron todos Esos directores Los compañeros Iban cambiando Iban llegando otros Otros que se iban También Como fue el caso De Odilis Que se fue Doña Eunice Para Salcedo Para Salcedo Argentina Vargas También para Salcedo Ay, sí De Argentina Sí, sí Otavio Que estaba No, pero Otavio se quedó aquí Otavio fue después Cuando ellos se fueron Para el 6 Sí Y Doña Eunice Se fue para el CURNE Exactamente Ella se fue primero A Salcedo Y de Salcedo A San Francisco Al CURNE Medio clase En partir matemática Luego, ajá Entonces después Fue llegando Que Ada Medina Nuri Tejada Casilda Tejada Doña Beatriz No, Doña Beatriz Fue de la de Porque Doña Beatriz Fue de la primaria Sí Pero yo te estoy hablando De lo del liceo Doña Beatriz Estaba aquí Ya en los tiempos Que yo fui estudiante Que ella fue Mi profesora De séptimo grado Que ahí Eran En esos años No dividían Por sexo Y éramos Todas hembras Ahí Excelente Imagínate Humensa Cuando eso Casi muchas Muchas de las maestras Eran maestras Normales Y las maestras Normales De ese tiempo Jugaban un rol Muy importante Esas maestras Las preparaban Muy, muy bien Que Yo soy una De las que lamento Que las escuelas Normales No debieron De haber desaparecido La convirtieron En universidades Para formar maestros Pero no era igual Que cuando eran Las escuelas Normales Para la educación Primaria Doña Perdón que la interrumpa Mire Yo quiero Para ir administrando El tiempo Que nos diga O nos exprese Sus pasos Por este liceo Que empezó Allá en Que empezó Allá en el Frente al reservo Como nosotros Le decíamos Sí, porque De tabla Y el piso De tabla El piso De tabla Y la silla Eran Los estudiantes Que tenían Que llevarla De su casa Una sillita De la Que eran Forrada Wow Con Cana Que si Lo que material Era ese Sí Y para que ocuparan Menos espacios Espacios También Pero aún así Recreo en la calle Pero nunca Nunca Se dio el caso De que un estudiante Salieran para el recreo Y que se quedaran En la calle Desde que esa campana Sonaba Todos Entraban De nuevo A las aulas Mi paso Por el liceo Fue algo Maravilloso Algo encantador Que no he podido Sacármelo De mi corazón Todavía Es algo así Por ejemplo Ya aquí Este local Que ya nos mudamos Para acá En el 75 Y aquí Usted duró hasta el 2011 Del 75 Aquí Yo estuve Hasta El final Del 2001 Porque me fui Al distrito Después de 32 años En las aulas Mis últimos 10 años Fueron En el distrito Sí Pero los años Que yo recuerdo Y que yo añoro Fueron los de las aulas Esos fueron los que me dieron La felicidad Esos fueron los años Donde El liceo Me servía Para yo Gozármela Pero también Para con mi tristeza Por cualquier problema O algo Yo con mis estudiantes Olvidarme de ellos En aquellos tiempos Doña De finales de los 70 Comienzo de los 80 En donde había una juventud Habíamos Una juventud Que de por siempre Estaban con tantos problemas De un sistema Medio opresor Recuerdo Que usted no Una vena Como que No No llevaba Al terreno De interesarnos Por la parte social Sí Yo recuerdo eso Como que se le queda grabado A uno Exacto Porque si tú recuerdas Como alumno Que fuiste Mío Yo sacaba Mi tiempecito Dentro De La asignatura Curricular Para Hablarle De las problemáticas Sociales Sobre todo Esa década Desde los 70 Y principios De los 80 También Porque yo soy Yo he considerado Siempre que el maestro Tiene que orientar De todo Con un papel estelar Exactamente Cuando eso no existían Todavía los orientadores En las aulas Éramos nosotros Que teníamos que hacer Las veces De orientadores Y siempre Yo fui Y he sido Una preocupada Por la problemática Social Sí Eso lo sabemos Y Pues Se lo daba A entender Y a conocer A mis estudiantes Porque también Yo quería Estudiantes No solamente Que aprendieran Aprendieran Contenido 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 Sino que ellos También se dieran cuenta Y fueran críticos De lo que sucedía En su entorno Eso es Un trabajo Que usted hizo De manera Que era notorio Era notorio Porque usted Porque usted Lo vivía Sí 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 Doña ¿Qué le parece Dentro de tantos estudiantes Que pasaron por sus manos Me imagino Y conozco también Muchos de ellos Fueron Extremadamente Brillantes Va uno con el caso Del fenecido Pedro Félix Contreras Sosa Pero antes de Responderte a esto Para mí Fue un privilegio Ver Trabajado Ver estado En las aulas En esa época Porque Es muy 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 Difícil De tú Comparar Esa época Con la de ahora Sí Había muchas Dificultades Por el problema Ninguno Recurso Muchos estudiantes Que venían Desde lugares Muy lejos A pie Que muchas veces Cuando ellos Llegaban a su casa No encontraban Nada de comer Y lo que Tenían Era que Trabajarse Algunos En los Campos A trabajar Echar Mediodía De trabajo Para ellos Poder Comprar Lo que Ellos Necesitaban Para venir Aquí Hacia el Liceo Pero los Estudiantes De esa Época Eran Estudiantes Con metas Diferente A una Gran Mayoría De los De ahora Que no Tienen Metas Los Tiempo Van Cambiando Mucho Exactamente Además De eso Eran Muchachos Que venían De unos Hogares Donde nosotros Como profesores El papel Del maestro Es ser líder Entonces Cuando uno Hablaba Con uno De esos Padres O esa Madre De esos Estudiantes Uno Sentía Una Seguridad Porque ellos No daban Apoyo Y uno Se sentía Protegido Por ellos Entonces Tuvimos Estudiantes Mira Yo No voy A mencionar Muchos Nombres Porque se Me van A escapar Porque Imagínate Cuántos Miles No fueron Lo que yo Tuve Pero tú Me hablas Con relación A Pedro Félix Para poner Con él Exactamente Se fue a destiempo A todos los Estudiantes Porque se Se nos Fue a destiempo Muy lamentable Pedro Félix Yo te Podría Decir Que fue Uno De los Más Sobresalientes Estudiantes Que tuvo Y ha Tenido Tenares Tenares Porque era Completo Yo digo Que era Completo Porque Tú le Hablaba A Pedro Félix De matemática Y era Un león En letras En sociales En ciencia Pero Y en lo social Y en lo político Y en lo Con relación A los clubes A las organizaciones Sociales Y políticas Era un joven Completamente Preparado Preparado Que Cuando yo Conversaba Con él Yo me creía Que yo estaba Hablando Con un profesional Porque yo Iniciaba Y él me hablaba De todo De todo Algo Increíble Tal vez yo pienso Que fue así Tan sobresaliente Porque la vida No iba a ser Larga Ese diciembre Que lo Sí Que llegó Pedro Félix Desde La Unión Soviética Desde Rusia Desde Rusia Desde Rusia Terrible Con Cuánta tristeza Ese 18 de diciembre Del 81 Eso Todavía Todavía Hay que recordarlo Pedro Félix Por olvido Olvidar Exactamente Fue orgullo En la juventud Tenarense Y muchos más Hubieron muchos más El mismo niño Francisco Aníbal También Claro que sí Muy brillante Y su hermano Freddy también También Lo que pasa Que Freddy No se destacó más Porque Freddy Tenía que trabajar Sí Pero Freddy Fue brillante Y dentro de tantas Situaciones Que pasaron En este liceo Regino Camilo También hay anécdotas Que son media chispeantes Como en el caso Recuerdo De una profesora De Salcedo Que unos estudiantes Amigo mío Por cierto Le tiraron gratis De tu generación De mi generación Claro Usted recuérdese Sí, sí, sí Eso fue a la salida ¿Cómo era que se llamaba la profesora? A la dos y media Mary Que tenía un carrito azul Mary Medina Mary Medina De Salcedo Que ella abrió Nadie aquí Pero que vive en Salcedo Pero ellos expulsaron Uno de los estudiantes Sí, sí ¿Usted sabe quién es? Sí, sí Y doña Ana los recogió Ah Doña Ana Bol Sí Como ahora me recuerdo yo Sí, sí, sí Un diecito bajito De los cacao Cuando me he chutado Pero, ¿verdad? Y dos o tres más También Porque había incluso Un intelectual ahí Sí Pero la culpa Le cayó a ese Sí Ay, Dios mío Mi querido Se usaba mucho También porque los exámenes Lo preparaban Era en un miniógrafo Que había aquí Por cierto Era en ese salón Y aquí había jóvenes Que amanecían Caminando todo el patio A ver si cuando Fueran a quemar Aparecía algo Aparecía algo En la hoja que quedara Que ellos pudieran descifrar Y te imagino Quién era uno de ellos ¿Cuál? Muy amigo tuyo ¿También? Sí No me digas Que es un indecito Medio alto Un gramero Ese era especialista También El Kun también Fue especialista Sí, sí Él sabe De quién estamos hablando ¿Verdad? Sí, él sabe bien Mira, cada vez que yo Vengo por esta parte Aquí De atrás Y yo miro así Hacia arriba Y me recuerdo En esa azotea Tú sabes Que toda esa parte De ahí era finca Sí En ese entonces Y eran tiempo Los doce años De Balaguer De muchas movilizaciones Y los estudiantes Cuando eso Habían los diferentes Grupos estudiantiles Eran como Cuatro o cinco grupos Estudiantiles Pero ellos se ponían Muy de acuerdo Cuando ellos Iban a hacer Sus movilizaciones Y hubo una movilización Que comenzó A las nueve de la mañana Con estudiantes De la primaria Y los estudiantes De aquí Pero ya Durante la noche Un grupito De ellos Había amanecido Preparando Subiendo piedra Hacia arriba Y se quedaron colocados Dos o tres Preparados Para cuando la policía Ellos lanzaban La piedra Por aquí Por donde Ernesto Campos Y la policía Llegaba Y La policía No sabía De dónde Las piedras Salían Y era Ubicado Ahí arriba Eso comenzó Eso comenzó A las nueve de la mañana Y eso fue Y eso fue mucho Ya después De la cuatro Que ellos Dijeron Que fuéramos A negociar Se sacó Una comisión Y negociamos Una anécdota Chistosa Que yo no puedo Dejarte De contar Una joven Estudiante Que ella era Adicta a los chivos A sacar chivos Y se sabía Toda la clase Todos los días Pero ella Si no era con esos Chivos No se examinaba Y me la mandaron A cuarto C Que yo era Tutora Todos los exámenes Yo tenía que aplicarlo En cuarto C Y yo vi nada más Cuando ella estaba Sacándolo Y la dejé tranquilita Y cuando fui caminando Que fui llegando Donde ella Ella Lo que hizo fue Que lo tenía Así empuñado Y cuando ella vio Que yo se lo iba a quitar Se lo Se lo tragó Sí Se lo Se lo metió a la boca Se lo introdujo En la boca Y yo ven Abre la boca Y ella Que no Y masticando Y masticando Y se lo comí Como un chicle Ay Dios ve Pero el cuarto Se estaba aquí abajo Era No Después Arriba Porque yo En el disco Estudio Cuarto ve Sí Pero que en los años Tuya estaban abajo Pero ellos lo iban mudando Por eso yo Todas las aulas Las anduve El mío estaba En el cuartico Chiquito Pero después Eran aquí Sí Doña Pues bien Mira Pero de esos años Que yo te digo Yo no lo podría cambiar Aún Con tantas dificultades Con tantas necesidades Yo no la puedo Yo no lo puedo cambiar Y mis compañeros maestros Nosotros fuimos compañeros Excelentes Porque nosotros Nos amamos Desde esos tiempos Y nos seguimos amando De una menta Yo creo que comíamos todo Teníamos Una unión Y esa afectividad Y ese amor Que todavía No hemos podido Siempre ahí Sí Doña Neida ¿Cómo usted diferencia La educación La educación De hoy En las escuelas A la de Esos tiempos? Bueno ¿Cómo está la sociedad? Eso es lo que se refleja En las escuelas Tú sabes que siempre Se ha dicho Que la familia Es El primer órgano social De una sociedad Y para nadie Es un secreto Cómo es Que se está viviendo Ahora El desorden familiar En que se está Viviendo ahora mismo Porque yo no te digo Que en los tiempos De usted Y en el tiempo Que yo estaba En las aulas Aparecían Pero es muy mínimo Sí Uno contaba A algunos estudiantes Que Pero No llegaban a 10 Pero ahora No Pero es el reflejo Porque Es que la primera Educación La gente se confunde Y que cree Que es en la escuela La escuela Enseña Contenido del currículo Claro que sí Que incentiva Los valores Pero es el hogar Ahí es la primera Educación Y eso es Lo que está faltando Tú oye ahora Seguro en los medios De comunicación Escuela Donde El irrespeto De los estudiantes Con el maestro Pero también El irrespeto De maestro Con estudiantes Porque eso También va a la par Si tú quieres Ser un líder En el aula Tú tienes que saber Saberlo ser Y cómo tú te vas a ganar El respeto Con los estudiantes Y para tú ganarte Ese respeto Con los estudiantes Tú no tienes que pelear Tú tienes que hacerlo Con autoridad Que se sepa Que tú tienes autoridad Entonces Se ha perdido Bastante eso También Como que el maestro Muchos de los maestros De ahora Son muy permisivos Muy indiferentes No te voy a decir De todos Porque hay muy buenos Pero hay una gran mayoría Que son así Muy permisivos Entonces El estudiante Le coge los pulsos Desde que llega Y sabe Con quién Ellos van Yo veo una noticia Ahora Que a una maestra No sé Un día Ahora en esta semana No sé si fue ayer Antes de ayer O no sé Que le dieron un sillazo En una escuela Le cayó Sí Se la pusieron a la puerta Sí Entonces Hay que tomársela medida Los maestros dicen ahora Que no Que el ministerio No quiere sanción Para los estudiantes Que no quiere Que lo corrijan Pero Yo no creo Que sea así Porque hasta en el hogar Tú tienes que corregir Tus hijos Tú tienes que darte La respetar también Tus hijos Entonces En aquello tiempo Como yo te digo Porque para tú enseñar No importa que tú Tengas licenciatura Posgrado Maestría Doctorado No importa Si tú no tienes Vocación Y pasión Así es Porque en los tiempos De nosotros No eran esto de ahora Con tan buena tecnología Bien avanzado Mucha preparación Pero El orgullo de nosotros fue Que nosotros Fuimos maestros de vocación Y vivíamos enamorados Yo vivo enamorada todavía De educación Sí Es que eso se siente Es lo que usted Lo transmite Entonces cuando tú Tienes esa pasión Tú no quieres Ni que suene el timbre Para tú Avisando de que ya se terminó La clase Tú lo que quieres Es seguir Cuando tú estás Preparando en tu casa Tu clase Tú Tú estás soñando Ya Cómo lo va a enseñar Porque es importante También ahora Que Que un maestro Tiene que saber Lo que va a enseñar Pero Cómo lo va a enseñar También Y para eso Necesita tener Una planificación Hacer una planificación Para saber Qué Qué quiero Que mis estudiantes Aprendan Cómo debo hacerlo Para que los estudiantes Lo aprenden Y al final Ver Si ese Que se pudo lograr Si yo lo logré Lo que yo quería Que ellos Aprendieran Doña Queremos también De una manera Que no haga una síntesis Un análisis Sobre el 4% A la educación Además de La tanda extendida Ok El cuarto El 4% Era Algo que estaba Ya Aprobado Desde hacía Varios años Y no lo ponían En ejecución Hasta que En el 2012 Ahí Me recuerdo yo Con la firma Que cada uno De los candidatos Realizó De que De que Ganara Tenía que aplicarlo Y así mismo Fue El 4% Algo maravilloso Porque es la institución Donde maneja Más recursos Ok Ha habido Muchas Muchas Construcciones Mucha Mucha Porque Antes Eran muchas Escuelitas Cayéndose Aunque todavía Faltan Más Quizá por Nuestro En nuestro Distrito Educativo Son pocas Ya las escuelitas Pequeñas Que se ven Ahí en los pomos Hay una que Que es deprimente Porque no hay Terreno Porque los Los moradores De ahí Como que ninguno Quieren ceder Vender Esa es De la poca Que queda En esas condiciones Entonces Ha habido Muchas construcciones Muchos equipamientos De las escuelas Si tú te recuerdas En los tiempos Que tú estudiabas Había que entrar Corriendo Como caballos Para poder Encontrar Una silla Y lo que Entraban de último Era Al piso O si no Como Antes En la iglesia Que se iban Turnando Dándole un Tiempecito Que se sentaran No había Un escritorio También No había No había Equipamiento Ahora sí Yo no puedo decir Que ya los estudiantes Digan que reciben Clase de pie ¿La capacitación Del personal También? Bueno Yo pensé Que una de las cosas Que ellos iban a hacer Paralelo A lo A las construcciones A las construcciones Iba a ser la capacitación Del maestro Porque se puso en ejecución El nuevo currículo El currículo Es lo que te dice En cada área Que tú va a enseñar Cuáles son los contenidos Que tú debes enseñar Te da la pausa También De las herramientas Que debes de usar Las estrategias A utilizar Para esa enseñanza Para que lleguen Al estudiante Para Porque La misión Del currículo Del nuevo currículo Es que nosotros Como maestros Formemos Estudiantes Críticos Analíticos Pero Yo he visto Que no Que es muy poco Lo que se ha hecho Porque para eso Tú tienes que cambiar La metodología Tú tienes que darle Mucha participación Al estudiante De tanto hablar Del liceo Pero de tantas cosas De los eventos Que se le celebraban Aquí en nuestro liceo Que fue La semana Sociocultural Por una primavera Por el mundo Como la Bautizó Francis Livio Grullón Nosotros comenzamos En el 87 Nosotros Comenzamos Primeros Que aparecer El currículo Porque nosotros Quisimos Proyectar el liceo Hacia afuera Y que de hacia afuera Llegar al liceo Pero por circunstancias De la vida Por las indisciplinas Pues hubo que Suspenderlo No se ha vuelto A realizar Pero era Ahí era un descubrimiento De talento Que se hacía Con anticipación Ya los maestros Ya nosotros Íbamos cazando Dándonos cuenta Cuáles eran Los estudiantes talentosos Para las artes Las ferias de ciencia Que nosotros también Ahí Aunque ahora se hacen Pero no de una manera Tan Como aquella vez Que era el día entero Había participación Que visitaran De todos los centros educativos Bien Una cosa bien organizada Entonces Yo pensé Que La capacitación De los maestros Iba a ser De una vez Concomitantemente Con la construcción Exactamente Porque si el maestro No está capacitado Mira Ahora mismo Ahora es un currículo Basado en competencia Cada área Tiene Cinco O seis No recuerdo bien Competencias Que en base A esas competencias Es que se va a trabajar En base A esa competencia Está elaborado El currículo Pero Si el maestro No domina Esas competencias Entonces Tú crees Que va a tener Buenos resultados Si el maestro No sabe Planificar En base A esas competencias No van No van a tener Ningunos logros Entonces diríamos Oh Pero dan capacitaciones Todos los años Durante el verano La capacitación De verano Al maestro Pero es algo Que yo no le veo Porque muchas veces Ok Dan un curso Taller Por ejemplo A técnicos O a Uno cuantos Maestros Pero quizás Quien lo imparte No tiene El dominio Necesario El que viene Entonces A multiplicarlo No lo tiene Tampoco Y a los maestros Entonces se quedan Cruditos Hace falta Como Como la formación Como de un equipo Como más Más competente Que sepa Qué es lo que va a hacer Y sobre todo En el maestro Lo que yo te dije Vocación Y pasión Porque si tú Tienes pasión Y vocación Tú buscas Tú escudriñas Tú no esperas Que sea lo que te traigan Lo que te manden Desde allá arriba Tú lo buscas Y más ahora Que está el internet Está todo ahí Yo digo que yo Quería haber nacido Como en el 95 Por ahí Es un botón Está todo Sí Doña Y la tan detendida Bueno entonces Yo creo Muy buena La tan detendida Es buena Pero Como que se aceleraron No todos los centros Podían pasar De una vez A tan detendidos Porque no reúnen Las condiciones Cuando me hablaron De tan detendida Yo dije Ay pero que bueno Porque los estudiantes Van a tener Su comida Sus alimentos Y también Van a ser Ocho horas Diarias Y yo dije Asignaturas Como por ejemplo Español Eso seguro Si se va a enriquecer Y las matemáticas También Porque seguro Que van a ser Muchas horas Más asignadas Mira Lincoln Aunque seamos Del tiempo Que yo sea Del tiempo De para allá Para allá Para atrás Pero yo veo En español Que es necesario Todavía Que el maestro Vuelva a trabajar Con los estudiantes La ortografía Cuando tú eres estudiante De los cursos bajitos A ti te ponían A escribir mucho A ti te daban Mucho dictado A ti te ponían A elaborar texto A ti te daban Mucha lectura La pena Muchos estudiantes Ahora como escriben La gramática Es un desastre Si Entonces A ti te ponían También Caligrafía Muchas caligrafías Para que tú Menoscuraras Tus escrituras Entonces yo soy De la que creo Que eso debe de volver Porque eso fue Buenísimo Y Entonces Otra cosa De la jornada Entendida Que la jornada Entendida De acuerdo Al nuevo currículo A los estudiantes Se les debe de enseñar Mucho más Deporte Educación física Pero también Artes Que tanta falta Hacen las artes Exactamente Pero que pasa Que eso son las horas De los talleristas Como le llaman Porque Tiene que ser Por ejemplo Si es para tocar Un instrumento Tienen que ser personas Que estén en condiciones Que sepan tocar El instrumento Para que lo enseñen Si es para el teatro Tienen que ser personas También Con la competencia Para eso también Y no existen Entonces Esas horas No hay talleristas No lo hay Esas horas Después que ellos comen Son horas Sin uso Perdidas Perdidas Sí Entonces Falta mucho 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 Que falta Pero para mí Para mí Yo lo que me gustaría Es que mis colegas Porque son mis colegas Muchos de ellos Fueron mis alumnos Como que Se enamoraran Se apasionaran Se apreciaran Exactamente Aunque ellos dicen Que los estudiantes Son estos Son los otros Pero Muchas veces Uno consigue muchísimo Con esos estudiantes Para esos estudiantes Que hoy son profesores Exactamente Doña Neida Usted siempre ha mantenido Una posición De preocupación Por los problemas Que nos agobian Tanto locales Como nacionales En algún momento Una persona De su trayectoria Un ser humano Una profesional Una amiga Madre, esposa Hija De tantos valores Usted ha sentido Que a través De la política Ha habido Personas Que en un momento Determinado Le han faltado El respeto Porque eso se usa Mucho ahora En los llamados políticos Si Tú sabes Que el libro verde Cuando la marcha verde A mí Hacia mí Fue que llegó Y Por yo tener El libro verde Y que era la que Quisieron satanizarla Si Si Me quisieron satanizar Que le parece Me quisieron Crucificar Como que yo estaba Haciendo algo Como indebido Que irrespeto Algo indebido Y yo creo que no A mí Poco me importó Lo que dijeran En ese medio De comunicación Porque Con eso Ellos no me iban A engrandecer Ni me iban A minimizar También Porque es un derecho Yo tengo derecho A pensar diferente A como tú piensas También La tolerancia Nos hace grande Exactamente Y quieras Recoger Mil firmas Y yo me propuse A recoger Las mil Firmas Primero en la plazoleta Y después A todo el que yo veía O muchos Iban a mi casa Que sabían Que yo lo tenía ahí Y hasta que no Se completó Las mil firmas Yo lo estuve ahí Recuerdo que ahí estaba El profesor Betán Mi madre Sí, sí Tu madre Que fue una de las primeras Ay, pero a mí se me olvidó Es tanto Lo que tenemos que hablar Que cuando yo me inicié A trabajar Me estoy pasando A otro comentario Cuando yo me inicié A trabajar Se me hizo un poco difícil Porque la mayoría De mis estudiantes Aquí Tú sabes Que yo trabajé Siempre con tercero Y cuarto Y cuando me inicié En ese primer año Al segundo año Eran ellos Tu madre Que ya tenía Tenía casi todos los hijos Y todos Y todos Satanización Está de acuerdo Que siguen robando Y que no le hagan nada Pero que todo dominicano Que se respete Tiene que estar en contra De la impunidad Claro Que sea Y si tengo que hacerlo Lo hago otra vez Eso lo sabemos Conversar con doña Neida Es como sumergirse En un mundo Debería durar Y tengo para decirte Lincoln Que yo me enamoré De dar clase Pero me enamoré Locamente De mis estudiantes Para mí Mis estudiantes Fueron Tan 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 Especial Que lo quise tanto Lo quiero todavía Cuando yo lo veo Así Y Y digo Yo no podía haber escogido Un trabajo Más digno Y más significativo Que el Dar clase Si volvieran a ser Volvería a ser maestra Wow En mi mismo local Y con esos mismos Estudiantes Eso es maravilloso 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 Y a propósito De los estudiantes Y que mañana Es el día De las madres dominicanas Para terminar La entrevista Doña Neida Que mensaje Usted le envía A todas estas madres Dominicanas En su día Si Primero El primer mensaje Yo se lo voy a mandar A tu madrecita Y a la mía De donde quiera Que estén En el cielo Que fueron Nuestros Orgullos Porque fueron madres Ejemplares Madres Entregadas A sus hijos Y a las madres Y a las madres Que viven A nuestras madres Dominicanos Dominicanas Yo les deseo Lo mejor Y que Continúen Con ese rol De madre Que es tan digno Ser Ser madre No hay un amor Más fuerte Y más profundo El que una madre Siente Por sus hijos Así es Que sean felices Que compartan Mucho Con sus hijos Que sus hijos Sepan valorarla Como nosotros Valoramos La nuestra Feliz día De la madre Desde el liceo Regino Camilo En una entrevista Histórica Con nuestra querida Doña Neida Guzmán Buenos días